Desde el fondo de mi corazón, mi amor por ti, este amor delirante que abraza mi alma. Es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza, estás sin mi alegría. Y en mi sufrir porque en ti se encierra toda mi vida. Si, si no estás conmigo mi bien, no soy feliz. Es pasión delirio estar contigo. Y que jamás nos ayuda el destino, nunca te olvides, sigues siendo mi mal. Mija, aunque con otro contemples la noche y de alegrías hagas un derroche. No te olvides, sigues siendo mi mal. Mija, porque jamás dejarás de nombrarme. Y por las noches habrás de soñarme hasta tú misma dirás que eres mi amor. Mija, aunque mañana te liguen otros brazos. No para quien sepa, lloraré en tus brazos. Nunca te olvides, sigues siendo mía, mía, mía. Por el amor de una mujer, llegué a llorar de enloquecer, mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas de sanguera, pues no sabía lo que ha sido. Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño, vida mía, pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero peor, cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer. Si quieres, me quita la vida antes que a mí, pero voy a pedir que consente mi alma y la tuya. Para evitar, para evitar, que puede enterar, otro que iré a saborear lo que está el mío. Si Dios, si Dios me quita la vida antes que a mí, voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Si Dios me quita la vida antes que a mí, me quita la vida antes que a mí, voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Si Dios me quita la vida antes que a mí, me quita la vida antes que a mí, voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Si Dios me quita la vida antes que a mí, me quita la vida antes que a mí, voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Si Dios me quita la vida antes que a mí, voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Si Dios me quita la vida antes que a mí, voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Felicidades a todos